Arrancan los competidores de la quinta competencia, retrasan la partida Replican, el número 5 se queda en el último lugar, salta rápidamente el alazán Irish Lion a tomar la punta, ataca por el centro el 4, el caballo Pathway to Victory, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera Sebastián, en el cuarto viene apareciendo el tordillo Fax, luego trata de movilizarse el número 5 Replican, mientras que el 1, Fire in the Hole, se ha quedado en la última colocación, corre unos 9 cuerpos del primer lugar, domina Irish Lion con alcibiades con 3, ventaja de 2 cuerpos sobre Pathway to Victory que está en el segundo lugar en 24-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Sebastián, en el cuarto intenta meterse en la pelea Replican, mientras que el 2, Fax, está en los últimos lugares, se defiende en punta el 3, pero ataca Pathway to Victory que desplaza y se va a la punta, ataca Sebastián, ahora se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea el 5, el caballo Replican, en el cuarto pierde posiciones Irish Lion, luego trata de movilizarse el caballo Fax por la parte externa, se defiende en la punta Pathway to Victory en 49 para la media milla, en el segundo Sebastián, en el tercero Replican, en el cuarto viene apareciendo el caballo Fax, desde el fondo empieza a acercarse por la parte externa de la cancha, se defiende Pathway to Victory, por dentro Sebastián por la parte externa lo persigue, lo acosa, en el tercero el favorito Replican, se va contra los punteros, en el cuarto intenta meterse el caballo Fax, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pílico, se defiende Sebastián en la punta, ataca, Replican por la parte externa, Replican, está desplazándose, va la punta, otro que trata de mejorar desde el fondo es el 1, Fire in the Hall, está adelante, Replican con J.D. Acosta, vuelve a la pelea, por dentro el caballo Sebastián, Sebastián reacciona por la parte interna, Replican por Fire in the Hall, el 1 no encuentra, pasa, Sebastián por la parte interna, Replican por fuera, cabeza a cabeza, aquí está la raya y lo Replican, Replican, segundo Sebastián, tercero Fire in the Hall.